El trabajo es como mi vida y todo lo que tengo se lo vengo a entregar. El trabajo es como mi vida y todo lo que tengo se lo vengo a entregar. Me traigo los puntos de la tierra, me he sembrado el orden de los ojos. A cantar llegamos con amor, que vive esta fecha de sus ritos, mi Señor. A cantar llegamos con amor, que vive esta fecha de sus ritos, mi Señor. A él no te da a mi Jesús, cual vino que la rumba anunció. A cantar llegamos con amor, que vive esta fecha de sus ritos, mi Señor. A cantar llegamos con amor, que vive esta fecha de sus ritos, mi Señor. A cantar llegamos con amor, que vive esta fecha de sus ritos, mi Señor. A cantar llegamos con amor, que vive esta fecha de sus ritos, mi Señor.